Es lo que nos tiene a todos muy preocupados. Julio Fernández ayer estuvo en el lugar, nos trajo estas historias y hoy hemos regresado precisamente con Julio Fernández hasta esta zona para entender y saber cómo es que han pasado la noche estas familias. Julio, adelante, buen día. Así es, la pequeña Romina, solo siete días ha cumplido el día de hoy y ya nos contaba, la noche de ayer, desde ayer a hoy día ha sido muy dura. Acá estaba la familia, no tienen un colchón, no tienen una cama, este era el colchón de la bebé, esta frazada, ¿no? Sí, este era el primer día que he llegado y me han dado solamente esto para poder... Ahí está Rominita, está dormida todavía, señora. Ahí está, vamos a mostrarla ayer, la mostramos incluso con alergia, con ser puñido. Sin embargo, Alicia, comentarte que precisamente el Grupo ATV, aparte de informar, quiere ayudar en su compromiso con ustedes, con compatriotas como ustedes que la están pasando mal, nosotros hemos tratado de generarles una sonrisa, si quiere, el día de hoy. Y llamado por el caso de Rominita, señora, quiero que me acompañen acá porque hemos traído algunas cosas, no tenían cama, no tenían ya ni qué decir de un cochecito, un moisés, algo que todo bebito debe tener. Sin embargo, caballero, quiero enseñarle aquí lo que el Grupo ATV, de manera solidaria, gente que ha llegado a nosotros, llamados por su caso, les está trayendo que, por ejemplo, es esta cuna, corral, para ustedes, este andador. Vamos a ver todo lo que tenemos, caballero, vamos a ir para allá. Señora Eulalia, vamos a ver lo que tenían, porque nada de esto tenían ustedes. Señora, están durmiendo en el piso. Sí, sí. Agárralo, agárralo, agárralo. Gracias. Póngalo ahí, a la que ve, póngala. Vamos a ponerla, vamos a ponerla en su cochecito, en su... Vamos a ver, vamos a ponerla acá, ahí está, en un colchón, como debe dormir una bebé. Despacito. Con comodidad, que duerma bien, que duerma tranquila. Con colchón, por fin, con colchón para esta criatura. Hoy cumple siete días de nacida la pequeña Romina. Le ha tocado empezar su vida en medio de una situación de emergencia. Sus padres están durmiendo en una carpa al ras del suelo, pero definitivamente es una historia que nos conmueve. Y ahora la pequeña Romina por fin va a poder dormir, como tiene que hacerlo cualquier bebé, sobre un colchón, en condiciones cálidas. Aún todavía estamos preocupados por su estado de salud. Tiene sarpullido por todo el cuerpo, por producto del calor, de lo que sude, y porque no hay agua, no hay agua para bañarla, para asearla correctamente. Aún todavía Romina y su familia necesitan más, pero es importante y desde aquí queremos agradecer estas manos solidarias a aquellas personas que nos ayudan a llevar alegrías, a llevar sonrisas y esperanzas a población que realmente lo necesita. Cuéntame, Julio, ¿qué más le has llevado? Mira todo lo que hay acá y la familia está con una sonrisa el día de hoy. Acá tenemos ahí una mecedora, hay un moisés, hay ropita, mire, señora, esto es para usted ahora. La ropita. Para que Rominita pueda vivir bien. A ver, la ropita, quiero ver. Venga por acá, señora, para continuar mostrándole. Ahí todo lo que le hemos traído, una pijamita. No tenían ropa. Romina estaba bebiendo pañales, señora. Para usted. Ahí está la ropa. Pañales también, Julio. Tienes que haber llevado todo, si no eres un mal padrino. Hay todo, Alicia. Hay todo acá para Romina. Mira cuánta ropita para ella. Estaba con la misma ropita. Estaba prácticamente desde que salió. ¿No, señora? Sí, sí, joven. Julio. Gracias. Mediacinas. Acá tenemos juguetitos, mire. Ay, mira, juguetitos también. Juguetitos. Hemos traído. ¿Qué necesitaba que me dijo ayer, señora? ¿Qué me dijo? La leche. La leche. Necesitaba eso. Leche, ¿verdad? Porque la señora no tenía leche. Ahí está. Ahí está, una latita. Vamos. Fíjese, señora. Acá tenemos otra bolsita, caballero. Venga. Ahí está todo. Sí, porque una latita es muy poco. ¿Y acá hay más cosas? ¿Hay unos juguetes? No, por supuesto que acá tenemos muchas más. Le hacemos entrega. Ahí tenemos también algunos juegos. Porque esta familia incluso tiene cinco hijos. Romina es la más pequeñita. Y hay algunos también para sus otros hijitos. Vamos a alcanzar ahí. Yo te aseguro, Julio, que esta señora, la mamá de Romina, va a compartir todo esto con otros niños que también están ahí. Porque estas personas son totalmente desprendidas y saben que las necesidades...